De los 20 municipios que son coordinados por el módulo de coplada en la cuenca del Papaloapan, 17 ya confirmaron la fecha en que las autoridades rendirán su informe de gobierno. Así lo dio a conocer el coordinador regional de la dependencia, Héctor Rodríguez Benítez. Nos faltan todavía algunas fechas, por ejemplo, Cozolapa, Santiago Llaveo, Jogotepec y La Landa todavía no nos han manifestado cuándo serán sus informes de gobierno. Tres de estos municipios son de usos y costumbres. Tendrán una ceremonia muy particular para informar sobre el estado que guarda la Administración Municipal. Nosotros estamos pendientes de estas fechas para poder acompañarles, para hacer presencia como coordinación regional y en representación de la Coordinación General del Coplade y en algunos casos del Ejecutivo. Rodríguez Benítez mencionó que los municipios de Acatlán de Pérez Figueroa y Jalapa de Díaz son los primeros en redir su informe, pues lo harán este 15 de diciembre. En el caso de Tuxtepec, se realizará el día 16 en la Alcazada de la Cultura. Claro, comentarles que hemos estado en contacto con los presidentes municipales, los 20 que coordina esta coordinación, valga la redundancia regional del Coplade, para platicar precisamente sobre el tema de los informes, para exhortarlos a que cumplan con esta obligación de ley, que es informar sobre el estado que guarda la Administración Municipal al término del ejercicio. Y con muy buena respuesta, ya tenemos algunas fechas, para el día 15 de diciembre, Acatlán de Pérez Figueroa y Jalapa de Díaz van a estar presentando su informe de gobierno. Para el día 16 de diciembre, San Juan Bautista Tuxtepec, en el recinto de la Casa de la Cultura, estará presentando su informe de gobierno. Santa María Jacatepec y San Juan Mazatlán, el día 18 de diciembre, presentan sus informes de gobierno. Para el día 19 de diciembre, San Lucas Oquitlán, Loma Bonita, San José Independencia y San Juan Bautista, y San José Independencia, perdón, son los que presentan, para el día 19 de diciembre. San Juan Bautista Valle Nacional para el día 22 de diciembre, al igual que San Juan Corzocón. San José Chiltepec para el día 23 de diciembre, para el 27 de diciembre, Usila. Y San Miguel Soyaltepec para el día 28 de diciembre, Ayotzintepec. Y San Juan Bautista, Tlacoacientepec. Y para el 29 de diciembre, San Pedro Escatlán, estará presentando su informe de gobierno. Para finalizar, el funcionario estatal dijo que todas las autoridades están obligadas a rendir un informe detallado a la población de las actividades que han realizado a lo largo del año, así como el manejo de los recursos públicos. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.